Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2 Estamos en Asaltor Malzombur, ya, let's go chicos, a ver qué es lo que toca, atacaremos, defenderemos, lo vamos a comprobar, atacando Atacando, atacando compañero, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos un poquito con Peluchín, ¿no? Peluchín, Peluchín, ven a mi Peluchín Venga Dave, te vengaremos Vámonos Vamos a atacar dándole cañita de la buena Vamos a ver, seguir lo más rápido posible Venga compis, vamos para allá Vale, uno cayó Y el otro también, ¡perfecto! Easy peasy, lemon squishy Venga, explota Hijo mío, vale, encima no te puedo revivir porque ha sido explosión de la puerta Primero cárgate los drones Para evitar cualquier tipo de pokeo super random del averno Ese científico está muy bien ahí colocado, la verdad, me ha gustado, me ha gustado mucho Se ha quedado quieto, esperando a que le den los golpes Y tú también tienes pinta de hacer lo mismo, ¿no? Vale, me voy para aquí dentro Vamos a empezar a lanzar Morraya de la Buna, que no tengo muchas, sinceramente Pero bueno, no pasa nada No sé muy bien qué haces ahí Si alguien me lo explique Vale, me he puesto al lado del maldito bot, ¿sabes? Bien Por lo menos me cargo a un par de ellos Y ahí que entrené, efectivamente Un momentito, compañeros Os quiero ayudar, creerme Pero la cosa está un poco compleja Vale Bueno, ha recibido bastante daño Salta, por favor Me encanta esa mazorca Por favor, ayúdanme un poquito, mazorca Vale, que te curo Madre mía, madre mía ¿Cómo aguantamos aquí, no? Tanto es así que lo hemos pillado Muy bien Compis, muy bien Si me curáis Sería maravilloso, ¿eh? Girasoles No sé Vale, gracias Está viendo un poquito de love aquí Muy bien Venga, venga, venga Me tengo por el arco iris Que es más rico que tecónico Pero a mí no me curan Te estoy curando Te estoy disparando Eso significa que me tienes que curar En fin Malditos girasoles Que no curan a los propios girasoles Que son los que tienen que revivir Porque se quieren llevar más puntos ellos Maravilloso Vale, me cargé el Z-Mage Venga Empezamos bien Destroy winner one Venga, reaparecer Está el teleport construido Venga, vamos a utilizarlo A ver dónde lleva Se le izquierda o a la derecha Vale Este me mola Ah, por cierto Que no se me olvide Que siempre se me olvida Ahí está Abierto, abierto Muchas gracias por abrirlo Ven aquí No mete Otro más Venga Ven aquí, compi Como no me sigas Difícilmente te voy a curar Yo también quiero atacar Compi Ahí estamos Me voy a curar yo Venga Está la cosa un poco Un poco chunga, eh ¡Wow! Chaval El veneno Que he tocado Me mata Bueno, por lo menos Le quité algo de vida Un poquito Pero le quité algo A ver qué tal Se da esto Porque pinta un poquito Más chongo, eh A la hora de capturar La verdad es que el otro Ha sido muy Una captura muy, muy, muy buena El Z-Mage ha caído por aquí No veo un cao, tío Venga Me ha matado No le puedo dar, chaval Venga Cuéntame más, tío Cuéntame más Cuéntame más Eso solamente me ha pasado en PC, tío Cuando no puedo darles directamente ¿No me ha pasado eso en consola? Never Vale, muy bien Me juro Está muy complicado esto, eh Está muy complicado esto ¿What? Ha habido golpes que no le he dado ¿Te has dado cuenta? Me da a mí que esto se va a quedar aquí 1,50 A ver, podemos hacerlo evidentemente Pero va a costar, eh Va a costar Bueno, ha recibido bastante Mira, me han dado a jugadores derrotados O me intento colar Como lo he hecho antes Intentarlo Vale, ya me han visto Que es lo peor Maldita sea Cómo dura tanto Ese zombidito, tío Aún así Llevo bastante Bastante de puntuación En poquito tiempo Pero me da rabia Macho No entra ni Peter A capturar eso Depende de cuánto dure Esta vida Veré si puedo ir Con un lanzaguisante Y empezar a lanzar frijoles Del averno Porque es que si no Esto no lo vamos a pillar Ni de blast, tío Jugar excesivamente seguro Cuando tienes que atacar Es lo peor, tío Tienes que entrar dentro Tienes que recibir Yo que sea Cuéntame más, anda Cuéntame más Cuéntame más Cómo me mates, tío Vale, es que Vamos, me llega a eliminar La leche que te han dado Venga, entrar, entrar, entrar Siempre dispara el de arriba Siempre Vaya, no me ha dado tiempo Ni siquiera a poner el El solar beam Están capturándolo Pero No sé si me va a dar tiempo No me da tiempo Y nadie de mi equipo entra Me da una raya Cuando pasen estas partidas ¿En serio? La verdad es que lo han defendido bien Los zombies Las cosas como son Eso es innegable Lo han hecho muy bien Los zombies Bueno, casi he hecho mil moneditas Es algo, es algo Pero me da rabia Quedarte en el segundo Con lo bien que hemos capturado El primero Bueno, así ha parecido Como mejor actuación Con racha de 14 Cuando no he hecho ninguna baja Con este personaje Pero bueno, no está mal No está mal No está mal Pero ha sido No sé Peculiar cuanto menos Peculiar cuanto menos Porque es una partida Porque es una partida Porque es una partida muy extraña Es una partida muy extraña Hemos empezado muy bien Pero de repente La segunda captura Excepto algún jugador Que ha entrado Excepto algún jugador Que ha entrado Ha sido una partida Como muy Mira, no tenía la misión del drone Joder, esta misión Macho Mira que es fácil Nunca me acuerdo De burlarme de los Jugadores cuando los elimino Nunca me acuerdo Nunca Es como que rompe Mi momentum ¿Sabes? De lo que estoy haciendo En la partida Que rabia Me da muchísima rabia Perder partidas así Muchísima rabia Perder partidas así Echaría otra partida Chicos Pero estoy jugando Ahora mismo la versión de PC Y empecé Derrotar por equipos A partir de las 10 Que ya es Ahora mismo Son las 10 de la noche Derrotar por equipos No sé por qué No hay gente Tiene que ser todo En plan absorción de territorios Y no voy a empezar Una partida nueva De absorción de territorios En este vídeo Al menos Pero bueno Es lo que hay No pasa nada A ver si voy completando Misioncitas Porque sinceramente Macho Tengo que Que Las 200 monedas estas Es como un poco Las 200 monedas Las 200 estrellas Todavía están ahí pendientes ¿Sabes? Están diciendo Zika A ver cuándo las vamos Consiguiendo poco a poco Más que nada Para conseguir la corona Porque Aunque sea un objeto Que luego no haya utilizado Mucho Si que es verdad Que es un objeto Que me gusta bastante A mi personalmente Me gusta mucho Que una corona diga Y vanaglorie O O realce Todo lo que vas haciendo A lo largo de una partida Pero bueno No pasa nada chicos Hay partidas que salen así Y es lo que hay Chicos Un saludito Nos vemos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido por favor No dudéis entrar al botón Me gusta justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao chao Y hasta el próximo episodio Y hasta el próximo episodio Y hasta el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!